Aplausos No debes jugar, porque tarde o temprano si te puede quemar Porque tarde o temprano si te puede quemar Tanto amor yo te he dado, nada te ha importado Sabías que yo te he amado, pero me has engañado Sabías que yo te he amado, pero me has engañado ¿De qué sirvió quererte si no supiste amar? Te dejo por traicionera y no me busques más Te dejo por traicionera y no me busques más Por eso tu celo nunca será feliz Ahora recién comprendo, porque tus celos locos Querías disimular, porque andabas con otro Querías disimular, porque andabas con otro Tanto amor yo te he dado, nada te ha importado Sabías que yo te he amado, pero me has engañado Sabías que yo te he amado, pero me has engañado Aunque me duela mucho, yo ya no vuelvo atrás Ahí tienes tu camino, ya te puedes marchar Ahí tienes tu camino, ya te puedes marchar ¿Cómo quieres que te quiera si nunca valoraste este amor? Muchachita, ya no me busques más ¿De qué sirvió quererte si no supiste amar? Te dejo por traicionera y no me busques más Te dejo por traicionera y no me busques más Aunque me duela mucho, yo ya no vuelvo atrás Ahí tienes tu camino, ya te puedes marchar Ahí tienes tu camino, ya te puedes marchar Ahí tienes tu camino, ya te puedes marchar